Les leímos y les dijimos que tenía que tener obligatoriamente el cubo. Por favor. Venimos por acá. Con permiso. A ver, permiso. Dejen trabajar a los jueces. En una casa se entra golpeando con los pies, no trajeron nada. Nico, Maga, Vir, fuera del cubo. Paredes pintadas, intervenidas, el piso. Octavio no se puso los anteojos. Lo vieron, lo vieron. Está, que mejoró mucho con las lámparas que le pusieron nuevas. Sí, sí. Aparte es cálido, eso ayuda muchísimo a generar un clima. Así es. Suma. Vuelo reciclado, que bueno, es el banquisto. El desafío de lunes. El desafío de lunes. El sillón retapizado del miércoles. Que de paso me siento. Cómodo. Cómodísimo. Algo innovador, me toca sentarme a mí. Sentate. Me siento, los chicos dijeron que era para sentarse también. Sí. Es lámpara. Es lámpara. Te doy el placer a vos. Qué barbaridad. Te doy el placer a vos de sentarte. Bueno, sigue siendo cómodo. Como un puff, te digo, como un asiento más en este living funciona también. Entonces, doble uso. Lámpara y asiento. Un mueble reciclado. Es la mesa. Excelente. Sí. Un sillón retapizado. Está. Algo innovador. La cabeza. Polémicamente innovador, pero muy innovador. Ganó, ganó, ganó. Es vanguardista, Luis. Sí, sí, sí. Vamos por el centro. Una mesa de rime o ratona. Ahí está. Tienen dos, tienen las dos. Ah, esta de acá era. Sí, la que construyó. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y un cuadro pintado a mano. Ok. Perfecto. Un pachano original. Un pachano original. Ok. Luis, Agos, ¿están? Sí. Sí, estamos. Venga, por favor, esperamos entonces a Octavio y a Sol. Muy bien. Gracias. La mesa de rime o ratona. Sí, tenemos acá. Acá tenemos también otra mesa que está buena la idea. Sí. Cómo la transformaron. Me parece interesante. En un ratito le vamos a decir como la devolución, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo van, chicos? Ya está todo lo que tenía que estar. Y el cuadro pintado a mano, que lo han ya casi. Sí. Muy bien. El cuadro pintado a mano. Le han hecho un retoque. Ya claro, me parece bien. El hogar dulce hogar. Con la esencia del grupo. Está todo completo. Bueno. Completo. Vengan aquí. Así podemos darle a los chicos, si se ubican delante de su living. Ya no es un cubo vacío, es un living. Vamos a escuchar entonces al jurado que va a dar la devolución de cada uno de los cubos. Los cuatro van a dar la devolución. Entonces empezamos por sol. Bueno, sinceramente el grupo amarillo me sorprendió en estos últimos minutos. Los felicito de corazón. Me emociona cómo remontaron toda esta energía que trajeron desde un comienzo. Y han hecho un living cálido. Que aunque estaba sentada en el inodoro, me dio ganas de quedarme ahí adentro. Jupa. Qué bueno. Qué da gracia. Bueno, gracias. Así que bueno, los felicito. Sumaron muchos toquecitos de decoración a último momento. Que potenció todo el trabajo que hicieron esta semana. Gracias. Gracias, Sol. Lo escuchamos a Octavio entonces. Después vamos al equipo verde. Yo la verdad estoy sorprendido porque creía que no terminaban. Realmente creía que no terminaban y no le veía un rumbo. Y al final todo forma un living armónico. Creo que hicieron un muy buen trabajo en equipo. Gracias. Gracias. Te quiero. ¿A vos? Una declaración. A ver, yo sinceramente pude seguir el hilo conductor. Y soy como muy de la imagen visual, ¿no? Sí, claro. Entonces es como que me fui imaginando cada una de las piezas que fueron haciendo todas juntas. Y la verdad que como que me iba gustando. Y no digo me iba porque ahora no me guste. Sino porque ahora me gusta más aún. Yo soy también mucho de ver la parte humana de los equipos. Creo que en la semana vieron que estuve un poco por el medio conversando con cada uno. Y la verdad es que son cuatro personalidades súper diferentes. Súper diferentes. Y creo que al final de la semana encontraron un muy buen código de trabajo. Y eso para mí tiene mucho valor. Gracias. Luis. Bueno, antes que nada decirles que creo que mis compañeros están igual. Estamos tan nerviosos como ustedes. Así que primero, bueno, las críticas las voy a dejar en privado para la votación. Pero los felicito. Me encantó la remontada que pegaron en este último tiempo. Me encantó. Me encantó cómo se conformó. Me encantó cómo fueron evaluando cada uno de los detalles para aportar cada uno su granito de arena. Y simplemente eso. Me encantó. Gracias. Bueno, bien, muy bien. Las revoluciones estuvieron muy bien, ¿no? Sí, bárbaro.